If you don't come play with us, then we will kill you. Hola a todos, bienvenidos al tercer video del mes paranormal. En el video de hoy vamos a hablar de un caso muy viral y es el caso de Bebop and BB. Yo recuerdo cuando salió el caso de Marina Joyce en el 2016. Yo todavía no hacía videos y estuve toda la noche hablando por Whatsapp con mi hermano comentando todo sobre el caso. Me pareció un caso súper interesante y obviamente no solo a mí porque se volvió súper viral. Después pasó algo muy parecido con el caso de Seating and Smiling que de ese caso sí tenemos video aquí en el canal. Les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ir a checarlo. Y bueno, el caso de hoy es algo similar. Son casos que causan mucha intriga en todos los espectadores y se empiezan a crear teorías y especulaciones en todos lados. En el caso de Bebop and BB es una cuenta de TikTok que actualmente tiene 5 millones de seguidores y más de 60 millones de likes. Todos sus videos tienen cientos de miles o millones de visitas. Es una cuenta muy muy viral. Y además es un caso que me han estado pidiendo muchísimo desde hace tiempo. Me gustaría hablar un poco más de ellas, pero la verdad es que no hay nada de información, ni sus nombres, ni de dónde son, ni nada. Solo sabemos que son una mujer y una niña que hacen TikToks. Y por lo que vi, BB es la mamá y Bebop es la niña. En este caso fueron muchas cosas las que empezaron a llamar la atención de la gente. Por ejemplo, la actitud de la señora y la niña. También el hecho de que la niña está súper maquillada en todos los videos, como súper producida para ser una niña de unos 8 años, yo le calculo. E incluso en algunos videos se puede ver a la niña usando ropa inapropiada. Además, a veces sus movimientos en los videos son como robóticos y se les ve como con una mirada extraña, como viendo hacia los lados, atrás de la cámara, como si alguien las estuviera dirigiendo. Hasta el punto en el que mucha gente describe sus miradas como inhumanas. Pero lo que pasa es que la niña participaba en certámenes de belleza infantiles, en los que maquillan y producen mucho a las niñas desde muy chiquitas. Entonces yo creo que de ahí viene todo eso. Otra cosa es que la gente empezó a notar distintos detalles extraños sobre el lugar donde graban. Parece ser la habitación de la niña, pero después de analizar varios videos, mucha gente cree que podría tratarse de un set. Hay muchísimos videos de gente hablando de estos detalles en la habitación o set. Por ejemplo, la pared está pintada a la mitad con otro color, como separando dos partes de la habitación. También en algunos videos se pueden ver unas pocinas en las esquinas y de hecho en otros videos como que parece que intentan taparlas con decoración. Y además en algunos videos se ve la puerta de atrás como que la tapan con algún objeto y cuando no está tapada se ve como un cable por debajo de la puerta. Además de que en esa misma puerta tienen como unos seguros extra que la verdad parecen bastante extraños suponiendo que esa es la habitación de la niña. Yo creo que es un hecho que es un set, como que en la misma habitación tienen dos o más sets para tener distintos fondos en los videos. Pero no creo que eso confirme las teorías de las que hablan. Puede ser que tengan un set para grabar los videos y además la niña tiene su habitación aparte y ya. No creo que sea algo malo o misterioso. Lo que sí me pareció un poco extraño la primera vez que lo vi fueron los seguros de la puerta. O sea, como que no le veo sentido ni para una habitación de una niña ni para un set. Pero después noté que esa puerta da al exterior de la casa. Entonces seguramente sea para proteger más esa entrada y sea algo normal. Pero bueno, todo esto ha hecho a la gente creer que podrían estar siendo obligadas a grabar. O que tal vez la niña fue secuestrada y la están obligando a grabar para ganar dinero. Por ejemplo, las bocinas que están en el cuarto, mucha gente cree que por ahí les habla el secuestrador y les dice qué hacer. Como si estuvieran encerradas ahí y esa fuera la forma de comunicación del secuestrador con ellas. Y como pasó con los casos que mencioné al principio, empezó la preocupación de la gente. Y comentarios como, vístete de azul si necesitas ayuda y cosas así. Y casualmente en el siguiente video lo hacían. También por ejemplo en los en vivos les decían cosas como, tócate la nariz si necesitas ayuda. Y a los segundos lo hacían. Gracias, boc. Gracias, Kitty. Gracias, Maji. Y así, sí. Entonces todo esto empezó a generar mucho más revuelo. Pero honestamente, si de verdad fuera un caso de secuestro, el secuestrador controlaría la cuenta y no les permitiría pedir ayuda de ninguna manera. También hay capturas de sus videos donde se les ve haciendo esta seña que significa ayuda. Pero yo creo que o lo hacen sin querer o lo hacen a propósito para generar más atención. Aunque también vi por ejemplo un comentario en el que les decían que escribieran Watermelon si estaban en peligro. Y en el siguiente video salen cantando una canción que dice Watermelon y en la descripción dice Watermelon. Pero si te fijas, el comentario donde les piden que pongan Watermelon lo hicieron después de que publicaran el video de Watermelon. Entonces muchas veces ha sido la misma gente engañando al resto. Pero en otras sí creo que se estén aprovechando y hagan lo que pide la gente para que sigan hablando de ellas. Otra teoría que se viralizó muchísimo es que Bebop podría ser Aranzamaría Ochoa López. Una niña que fue secuestrada con 4 años de edad el 25 de octubre del 2018 en un centro comercial en Vancouver, Washington. Por su madre biológica Esmeralda Lynn López López. Al parecer en el 2017 mucha gente empezó a reportar a las autoridades que Aranza estaba siendo golpeada y maltratada por su madre. Y le quitaron la patria potestad de la niña, pero con derecho a visitas supervisadas. Y fue durante una de esas visitas que no se volvió a ver a la niña. Se dice que su madre se la llevó a Puebla, México. Y en septiembre del 2019 la madre fue arrestada por secuestro, robo, robo de identidad y cargos de la interferencia de custodia. Pero dijo no saber nada de la niña y hasta el momento no se sabe nada de ella. Actualmente tendría unos 8 años, más o menos la edad que parece tener Bebop. Y bueno, mucha gente empezó a decir que eran idénticas, que podría tratarse de ella. Pero también había mucha gente que decía que no se parecen en nada. ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad no creo que se parezcan. Creo que tienen la forma de la cara muy diferente. También la nariz. Solamente las dos tienen ojos azules, pero en lo demás no creo que se parezcan. De hecho leí que en el Facebook de la mamá hay fotos de ellas dos antes del secuestro de Aranza. Y también leí que el FBI desmintió esta teoría, investigando y asegurando que no se trata de la misma niña. Y salió otra teoría en la que se dice que Bebop and Bebop es Ava Baldwin y su mamá Katie Baldwin, que desaparecieron el 17 de septiembre del 2015 en San Antonio, Texas. Pero según la información de su desaparición, Ava nació el 16 de abril del 2009. O sea que ahorita tendría unos 13 años. Y la verdad no sé ustedes qué opinen, pero no creo que Bebop se vea como una niña de 13 años. Y bueno, ha pasado mucho tiempo desde que la gente empezó a subir videos con todas estas teorías. Y ellas siguen subiendo videos como si nada estuviera pasando. Investigando un poquito más, entré a su cuenta de Instagram. Y parece que la niña vive una vida bastante normal. Pero sí creo que los papás están explotando o aprovechándose de la niña por views y por dinero. Y evidentemente todas estas teorías les favorecen muchísimo. Así que si me preguntas a mí, creo que responden a los comentarios a propósito para generar más polémica. Y por eso se visten del color y hacen los gestos que les dicen para pedir ayuda y así ganar más atención. Pero en mi opinión es preocupante exponer a una niña de esa forma en una plataforma tan grande que llega a tanta gente. Incluyendo pedofilia. De hecho me recuerda a la historia de Janet McCordy. Que acabo de leer su libro. Está muy interesante. Se los recomiendo mucho. Y pues como ella, sabemos que hay muchos casos de explotación infantil en el medio artístico. Y este para mí es lo mismo o aún peor. O sea, en pocas palabras, esta familia está fingiendo el secuestro de su hija por dinero. Si algo bueno podemos sacar de este caso, espero que las autoridades se den cuenta y prohíban la exposición y explotación infantil de esta manera en redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, como siempre, quiero ver su opinión en los comentarios. Pero antes de terminar con el video, les quiero enseñar mi camiseta del video de hoy. Es de Scream. Y la verdad es que la calidad está increíble. Créanme que si no, no lo diría en el canal. Y bueno, la pueden conseguir en Instagram, arroba cositas punto bonitas cero cero. Les voy a dejar el link en la descripción. Si les gustó el video, ya saben que me ayudó mucho dándole like, suscribiéndose, compartiéndolo y activando la campanita. Y también pueden seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!